Después de ausentarse de la última gala del Bailando, justo cuando tenía que participar en la sentencia, Sol Pérez tuvo que ir directo al teléfono y en su ausencia, en medio de la polémica por su faltazo para conducir los Martín Fierro Digitales, terminó siendo eliminada. La modelo quedó en la cuerda floja junto a Mary del Cerro y Facundo Mack, y poco después de que Marcelo Tinelli se mostrara decepcionado por la actitud de la joven y le dedicara unas palabras. Al final, la gente terminó inclinándose por el exequipo de Flor Vigna por 68,77% frente a los 31,23%. Sol Pérez y una eliminación que seguro traerá mucha cola. Sol Pérez Sol Pérez